Manifestaciones masivas de agricultores y ganaderos en los países centroeuropeos a cuenta de la Agenda Verde, que supone el suicidio económico y energético de Europa. Por supuesto, y como de costumbre en España, a verlas venir, y en este caso deberíamos aprender de los otros países de la Unión Europea en los cuales sí se están organizando y movilizando contra estas políticas que buscan matar el campo. Veremos las movilizaciones y veremos algunas políticas que se están implantando también en España, que tendrán consecuencias gravísimas para la economía europea y para nuestra industria alimentaria. Y llamadme loco, pero a mí no me parece para nada una buena idea arruinar a las personas que se encargan de darnos de comer. Y ojo porque además desde el punto de vista de los derechos animales esto no se sostiene por ningún lado, y cuando veáis el maltrato al que los someten, estos que van de verdes y de ecologistas vais a alucinar. Os hablo de una auténtica barbaridad. Rosa María Pantín comenta desde su cuenta de X agricultores, ganaderos, tanto alemanes como holandeses y franceses, unidos luchando contra las medidas que pretende imponer la Unión Europea para acabar con la producción de alimentos. Y los españoles, durmiendo la siesta. ¿Y las medidas cuáles son? No comerás y serás feliz. Y sí, lo que estaban arrojando a los políticos es lo que os pensáis. Los agricultores franceses arrojan fardos de heno y estiércol a las instituciones financieras. Pero ¿por qué están protestando? Están protestando contra políticas como esta. Países bajos pagará 1.750 millones de euros a los ganaderos por cerrar granjas. Y también están protestando contra todas esas trabas burocráticas que supuestamente tienen como objetivo proteger el medioambiente, pero que en la práctica tienen como fin reducir la producción y saquear con impuestos una serie de políticas que prohíben el uso de fertilizantes, pesticidas, insecticidas, porque supuestamente no son aptos para el consumo, pero que sin embargo son empleados por países que exportan a la Unión Europea como Australia, Argentina, Marruecos o Sudáfrica. Parece ser que si se emplea en esos países entonces no son perniciosos para el consumo humano. Pero todo esto es un total sinsentido. Evidentemente transportar cordero desde Australia, carne de vacuno desde Brasil o cítricos desde Sudáfrica contamina, ya que se hace empleando barcos. Por no mencionar el aceite de oliva, que se paga a precio de oro si el origen es español, después de machacar a nuestros agricultores en años de sequía, eso sí, previamente destruyendo la infraestructura hidrológica, mientras que subvencionamos con fondos de los europeos a los productores de aceite de oliva de Marruecos. Todo sea por la ecosostenibilidad. Y aunque es evidente que Europa, que somos únicamente unos 500 millones, los habitantes de la Unión Europea en un mundo en el que hay 8.000 millones de personas, no es la responsable del clima cambiático este tan peligroso, que en verano se dedica a provocar incendios. Y al margen de que ninguno de los países europeos está entre los países que más contaminan, ni a cómputo total ni por per cápita, sí que están empleando como excusa noticias como la siguiente. Los pedos de las vacas nos van a matar. Puede parecer una noticia el día de los inocentes, pero no. Están convencidos, totalmente convencidos de hecho, de que la razón por la cual el clima cambiático nos va a matar a todos es por los pedos de las vacas, pero eso sí, de las vacas europeas. Los pedos de las vacas de Brasil no contribuyen al clima cambiático, solo las europeas. Pero vamos a volver a Holanda. ¿Os acordáis de esto, verdad? Eso de que están pagando a los ganaderos holandeses por cerrar sus explotaciones. Cosa que también pasa en España, como veremos luego. ¿Vosotros os acordáis de una idea que tuvo Mónica Oltra de soltar burros en el campo porque supuestamente con su actividad iban a contribuir a evitar los incendios forestales? Los soltó en un pinar y los burros no se alimentan de pinocha, de tal manera que nos encontramos con la siguiente noticia. Mueren 10 de los 50 burros ante incendios del desert de Les Palmes. Emergencia introdujo los ejemplares hace dos meses para el control y gestión de la masa forestal. Al acabar con la ganadería extensiva, al evitar que las vacas, ovejas y cabras pastoreen, el monte se cierra y se producen incendios. Pues en Holanda decidieron hacer esto a lo bestia. Vacas de los ganaderos no, que esas contaminan. Pero para controlar el crecimiento de la masa forestal decidieron soltar caballos, vacas y ciervos en un lander y la cosa acabó peor que la de los burros valencianos. Un experimento holandés de reconstrucción genera reacciones violentas mientras miles de animales mueren de hambre. En un golpe de visión de los renombrados ecologistas, un comité especial ha criticado a las autoridades por permitir que poblaciones de grandes herbívoros crezcan sin control en Osvardenplassen, provocando la muerte de árboles y la disminución de poblaciones de aves silvestres. Esto se produce tras la creciente ira en los Países Bajos por la matanza de más de la mitad de los ciervos, los caballos y el ganado, porque estaban muriendo de hambre. Y es que tuvieron la brillante idea de soltar caballos, ciervos y vacas en una reserva que estaba vallada, mucho mejor que destinada a la agricultura o la ganadería, ¿dónde va a parar? Y el caso es que los animalitos empezaron a crecer y multiplicarse hasta el punto de superar la capacidad de carga de esos pastos muriendo de hambre. No arreglaron el problema sino que crearon un problema nuevo, pero esto por lo visto es animalista y respetuoso con los derechos de los animales, no como la ganadería. Mucho mejor que mueran tras meses de inanición que que sean sacrificados en un matadero. Pero yo os he dicho que esas cosas también ocurren en España. Y ocurren en España porque el bipartidismo es homologable a los partidos que gobiernan en los otros países de Europa. Y os voy a traer un ejemplo del PSOE y otro del PP. Sánchez exige a los agricultores dejar casi la mitad de sus terrenos sin frutales para cuidar la cubierta vegetal. Por un lado te dicen que nos estamos cargando los bosques y eso es malo porque los árboles consumen CO2 pero por otro lado arrancan los frutales. Se conoce que si los árboles son de un agricultor entonces no consumen CO2, por lo visto. Y ante estas surrealistas políticas uno deduce que lo están provocando a Drede para crear chiringuitos energéticos, montar molinillos de viento y sustituir los campos por paneles fotovoltaicos hipersubvencionados y, oh sorpresa, luego los políticos que se encargan de meter toda esta regulación y dar todas estas subvenciones acaban en las directivas de estas empresas a través de las puertas giratorias. No se podía saber. Claro está, la fiesta la pagamos nosotros. Como también hemos pagado la fiesta en Doñana. Los agricultores de Doñana que dejen de cultivar recibirán 100.000 euros por hectárea. Gran idea, oye, cargarnos nuestra industria alimentaria. Y visto todo esto vamos a continuar con la cuestión de las protestas de agricultores y ganaderos en Europa, que están hartos de que solo se preocupen del campo cuando un lobo se come al poni de la Wonder Legend. Y es que esa es la idea que tienen todos estos burócratas que jamás han puesto un pie en el campo de la naturaleza. Un jardín bucólico al estilo Bambi que estaría siendo destruido por los malvados agricultores fascistas. ¿Qué va a saber una persona que lleva toda la vida trabajando en el campo? Por supuesto que todos estos que nunca han salido de su ciudad saben muchísimo más, que es algo que viene de muy atrás. El urbanita Cosmo Paleto, que se cree que la gente del medio rural son garrulos que no tienen ni idea de nada. Ellos saben mucho más porque han cultivado fresas en su balcón. Ah, y porque se han visto un par de conferencias de la Greta Thunberg. La próxima semana se reanudan las protestas contra la agenda globalista en Alemania, a la que se sumarán agricultores belgas y franceses. Esta caravana de tractores no saldrá en la tele, o si sale saldrá para decir que son fascistas. Y para que comprendamos el poder que tenemos, sobre todo pegándole al estado donde más le duele, en la vía recaudatoria, mirad lo que hacen los agricultores franceses. Los agricultores franceses están empezando a tapar los radares para denunciar la crisis del sector. Aumento de impuestos y tasas, acuerdos de libre comercio, retrasos en el pago de las ayudas. Y ojo porque estos acuerdos de libre comercio no son tal cosa. Libre mercado es que todo el mundo pueda comerciar y eso es algo positivo. Lo que tenemos en Europa es un doble rasero, de tal manera que a los productores europeos se les ponen cupos, se les restringen el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, se les obliga a pagar cifras astronómicas por dar de alta en la seguridad social a los trabajadores. Y por supuesto, en los países que exportan a Europa no existe nada de eso, de tal forma que se crea una competencia desleal provocada por los estados europeos. O dicho de otra forma, regulan contra el productor local para favorecer al productor extranjero. Curiosamente, estamos viendo cómo los supuestos filántropos, como Soros o Bill Gates, crean grandes latifundios en los cuales cultivan al por mayor. Se quitan de en medio a los autónomos europeos para que estas multinacionales, regentadas por los grandes capitales o por grandes inversores, se encarguen de monopolizar esos sectores. Y aquí tenemos el encuentro entre alemanes y franceses en el Rhin. Los agricultores franceses se movilizaron junto a los agricultores alemanes en la frontera del Bajo Rhin. El mundo rural se organiza y lucha conjuntamente contra el globalismo y los gobiernos que les han traicionado en favor de esa siniestra Agenda 2030. Buena nota deberíamos de tomar en España. Y es que los agricultores de Holanda, Bélgica, Francia y Alemania están logrando su objetivo de hacerse notar paralizando las grandes ciudades con sus tractores y señalando a los responsables de la ruina que están llevando al campo. De hecho, los agricultores alemanes plantean como mínimo una semana de protestas e ir el día 15 a manifestarse en pleno Berlín. Y si pensáis que esto no va con vosotros, os recuerdo que tras la invasión de Rusia a Ucrania hubo una carestía de cereal ya que habíamos delegado en otros países la producción del mismo. Y eso provocó un alza en los precios no sólo de los productos elaborados con maíz y trigo, sino también los lácteos, la carne y los huevos, porque a esos animales hay que alimentarlos con pienso que se produce con cereal que se importaba de otros países. Tener dependencia alimenticia de otros estados puede salir bien en épocas de paz, pero desde luego trae una serie de problemas cuando se produce un cisne negro. Y no es que el campo europeo no sea rentable, es que está hiperintervenido. Y es por tanto necesario pedir que se desregularice y que se permita producir en Europa. De hecho España es el país europeo con más horas de sol y podría ser el encargado de abastecer a buena parte de Europa de comida. No se hace por estar favoreciendo los intereses de terceros. Todo esto por no mencionar la otra gran hipocresía, y es que mientras nos hablan de que esto se hace para luchar contra el clima cambiático, en países centroeuropeos se están acelerando la quema de carbón, se conoce que no contamina, y el uso de las renovables requiere de la quema de gas por los ciclos combinados. Ese tampoco contamina, por lo visto. Y eso sin abrir el melón del coche eléctrico, eso ya para otro día. Lo que está claro es que lo que están haciéndole al campo es algo premeditado. Y como la mayor parte de la población es urbanita y se siente superior a la gente del mundo rural, muchos ecologistas y animalistas secundan esto, que ni es bueno para la naturaleza ni es bueno para los animales. Y por supuesto no es bueno para la economía. Pero desde su infinita arrogancia se creen que están contribuyendo a hacer un planeta mejor, sin darse cuenta de que están destruyéndolo todo.